Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Dilemas de Ideas Vividas. Esta semana, como siempre, aquí en la casita, en Dombo Plataforma Cultural, en los controles La Morita y El Bello. Y para esta semana estoy con un invitadazo. Él es cantante, compositor, pianista, fundador de La Máquina Camaleón. Bailarín. Bailarín, ahora también. Estoy aquí con Felipe Leo, Felipe Lizarzaburo. ¿Cómo te gusta que te presente? Como quieras. Le está bien, porque Lizarzaburo Evo es igual a Le. Ah, de ahí viene, claro. No es tan conceptual como parece, ni tan rebuscado. Te has cambiado full veces de username. Sí, pero ya este es como el definitivo. Ese va a ser mi nombre de solista. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno, pero... Bienvenido, loco. Gracias. Ya no sé si vas de una a la conversa. Es que ya estábamos hablando, loco. No, gracias por caer, loco. Gracias a ti por el tiempo que le has dado esto. La verdad es que hacer un podcast no es fácil. No, loco. Requiere mucho tiempo y... Y eso. Sí, tú vas a decir, ¿a qué capítulo? Este es el 30, loco. Eres el número 30, brother. Uno por semana haces. Ajá. ¿Cuántos meses son eso? Pero sí hemos parado. Ah, ya. Claro, tuviste una vacación ahí. Un par de vacaciones tuvimos. Una media larga, pero... Pero ahí está, loco. Bueno, tuvieron. Tuvimos. El equipo. Eso te iba a decir, es casi como una banda, loco. Ajá. Igual trío. Es una bestia, en realidad. Oye, qué recho, ñaño, una bestia que estés aquí. Qué bacán. Estábamos ya conversando. Era de grabar desde antes. Pero eso es... Ahí era... Estábamos calentando. Exacto. Ajá. Me contaste una cosa, locasa, que ni sabía. Y creo que nadie cacha mucho esto de que estás bailando, loco. Qué recho, weón. Sí, tengo clases de 3 a 6... No, de 4 a 8 de la tarde. 3 horas. Qué loco. Ajá. ¿Todos los días? Martes y jueves. Que ya es bastante, porque yo nunca he hecho 3 horas nada. De nada. Nada. Ni una película. Si hice una película de las 3, ya... Chao. ¿En serio? Ajá. Qué loco. Oye, sí vi que no eras tan disciplinado y que decías por ahí. Ajá, no soy tan... Ahora, esta semana estoy así en mi pic de disciplina. He hecho yoga. Yoga miércoles y viernes. Hoy hice yoga a las 7 de la mañana. Ves en ma... Estoy tratando de trabajar en... En tu horario. En la disciplina. Ajá. Nunca tienes como un horario muy fijo de cosas. No, ajá. Y es cuando... O sea, una semana lo logro y la siguiente ya... Algo pasa y así me desvelo un día. A veces me gusta trabajar en la noche, entonces también... Creo que está bien ser disciplinado, pero también creo que está bueno romper... Sí. Tus esquemas. Ajá. Como siempre. Oye, ¿y tú te anotas? ¿Te anotas las fechas? ¿Te anotas cosas? ¿O sí te memorizas? Como que necesitas tener anotado en un calendario así las cosas que tienes que hacer de hora a hora o siempre ya... No, ya me memorizo. Es como que siento que es natural. Porque si anotas estoy mintiéndome. ¿Hay gente que le funciona? A mí no. Es como que sé que el 27 toco en Guayaquil, el 2 en Quito, viernes ensayo que soy. Entonces como que... ¿Y no tienes eso asentado en ningún lado? No. Buenazo. En el... O sea, ya cuadro con la gente y trato de... Ah, en el WhatsApp. Ajá. ¿Qué es, anotas? Buenazo. Oye, qué recho. Viniste en bici, loco. ¿Has andado en bici desde...? Sí. La última vez que nos vimos fue en el concierto de Trevol, creo, ¿no? No, la última vez... Sí. Sí, loco. Sí, hace tanto. Pulo, ¿cuánto es del paro? Qué denso, ajá. 2009. Y bastante antes. Ah, unos seis meses. No, pues un mes antes del paro. ¿En serio? Creo que lanzamos tipo agosto, septiembre. Ah, del paro, sí, sí. Es que estaba perdido. Ajá, agosto. ¿Qué ha pasado con vos toda esa época, loco? No te he visto. Ha sido como unos cambios medio locos también en la máquina. Sí. Cuéntame un chance que has estado haciendo. ¿Cómo te trató ahí esa época sin verte, loco? A ver, ¿eso qué año era? Eso era 2019, loco. ¿Quién soy? Fue 2019. Ajá. Antes, en diciembre. Y ahí fue los conciertos de la máquina, en la formación de quinteto, tocando la banda Azul. Ajá. Creo que pasó eso, las fiestas de Quito, fue eso que fue increíble. ¿Dónde, cuándo se dejaron de ver? Porque me dijiste que no habían ensayado... En el 2020, en fiestas de Quito, igual que nos contrataron para unos shows ahí online. Ah, eso fue su última vez que se toparon. Sí, el último ensayo, ajá. Qué recho. Y toque. Y desde ahí, ¿cómo te fue ahí en la pandemia? ¿Salías? ¿Te quedaste encerradín? Full bici. Me encantaba salir. O sea, con mascarilla y todo. Pero me encantaba salir y que no haya ni un carro. O sea, fui hasta el condado, hasta el sur, así. ¿Cicleas full? Ahora le he bajado un poco. Ajá. Como que cuando era novedad, como yo vivía en el valle. Oye, cuando vine a Quito, ya conseguí una bici y ya me iba a donde sea. Entonces, me embalé full, me lesioné un poco, creo, por eso mismo, por no comentar. Y ya como que no soy tan extremo, así. Creo que nos agarró esa fiebre por la bici juntos, creo. Pero justo en esa época era, ¿no? Es que te sientes increíble. Es increíble. No, igual si salgo a veces a fiestas en bici y todo. Y me encanta así regresar medio borracho en la bici. Es una bestia. Estás solo ahí. Sí, de ley. ¿Qué es lo caso? Te curas. Porque en la bici sí conversas full, tú, contigo. Sí, ajá. Sí, es como que te sirve. Es una meditación gratis. Es un caso, loco. En las cuestas, sobre todo, loco. Ajá, ahí te ponen. Se ponen heavy. Ahorita ya no subo tantas cuestas. Me he hecho más barro, camino más. No, pero sí, hasta la floresta, desde donde vivo ahorita, que es la Mariana. Y al lado del jardín. Sí subes un poco, pero ya... ¿Cuál es la más densa que te has dado en Quito, loco? La voz mediana. Con la bici de mi hermana, que es así como... Ya no, así está. ¿Hasta dónde? No, así está hecho verga. Es que esa bici, te juro que es como caminar. O sea, bajas todas las marchas. Tienes que ir frenando en la bajada. Claro. Porque vas muy rápido. Te juro que parece así como que había gente que me oye decir, este man, tío físico así, es como, no, esta bici no pesa nada. Claro, claro. Ajá, mi hermana se compró una... Mira, la mía vale 100 dólares, así, le mejoré y ahora vale 150. Pero la de mi hermana, la man se invirtió, así, su buen billete. Entonces, esa me ha subido así. Sí, excelente, leco. Oye, y es netamente transporte para ti o si lo utilizas, no sé, como que un rato estás ya cabreado a estar en la casa y dices, voy a darme una vuelta. Sí, sí. Ajá, es ocio, transporte, ejercicio gratis, meditación. O sea, solo tiene tantas cosas buenas. Ir a escuchar música. Un buen lugar para escuchar música. Sí, si te pones los audífonos, no te desconcentra de... O sea, le escucho bajo, así, y prefiero como ir a, no sé, a la Carolina o cualquier parque y estar dando vueltas y ya... Porque sí da miedo también, un poco de adrenalina. Hoy que vine, vi un man, un man en la moto se chocó, así estaba botado. Estaba bien, pero es como que sí es denso, o sea, estás poniendo en peligro tu vida. Yo no me confío en ninguna esquina, es como que... Sí. Ajá. Sí, es mi hecho. Y a veces prefiero ir por la vereda que por una vía que no tiene ciclovía. Por la vereda lenta que... Sí. Que embalado por la... No eres patán en la bici. Yo soy un patán. No, por ir escuchando música es que no soy patán. Sí, güey, yo no escucho. Claro. Salte, aquí me toco. Oye, ¿y escuchas discos ahí? ¿Has dejado de escuchar discos? ¿Cómo es tu dinámica ahorita con escuchar discos, loco? Porque también como que está ahí muriendo ese hábito, loco. La verdad es que nunca he sido tanto de escuchar discos. No. O sea, sí les doy chance así. Pero de ahí digo, este, 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 se guardan para siempre en mi vida. Y el resto voy a escuchar a veces. Pero es como que... Y también creo que porque cuando yo tenía... No sé cuántos años tenía, pero ya llegó esto del internet con Ares y todos esos... Sí. P2P se llama. Ajá. No te podías bajar discos y bajarte una canción se demoraba full. Entonces era como que tenías que bajar ocho y ahí... De ley. Agradecer que te vengan con los datos de qué disco era o ya meterte a investigar. Entonces nunca fui tanto de discos por eso. Y porque siento que como soy tan distraído, me cuesta igual un disco entero. Pero obviamente hay mis 20 discos así favoritos de la vida que llegan, llego a escuchar todo así de principio a fin y me encanta hacer eso. Del puto. Pero nunca he sido tanto de discos. Ajá. La verdad. Y en la bici has puesto cosas para descubrir, así como para ir tripeando cosas que no has escuchado y quieres escuchar. Sí. O es como que descubro mi casa, agrego así como 20 canciones y luego les tengo las últimas de las que me gustan de Spotify. Del puto. Es como que escucho ahí. Vuelvo a escuchar ahí y digo, ah, que va a quedar cierta esta canción. Ah, rechaza. Y cuando estás ahí en la bici no te pasa... A mí me solía pasar justo que andaba escuchando cosas. A veces yo igual ponía playlists, playlists, playlists y sonaba algo pero estabas tan embalado que suena del putas pero no sabes ni el nombre ni de quién es. Claro, y solo te pasa. Solo está sonando increíble. Ajá. Y se te pierde, ¿no te ha pasado eso? Que se te ha perdido canciones por andar en la cleta. Sí, sí me ha pasado. Pero ya trato, así soy como paro, así como que... Sí. A la guarda. Como que ya no dejo que se me pasen canciones. Eso sí, o sea, no sé mucho de discos pero si en algún lugar suena una canción que me encanta, quiero saber qué es, así... Shazam. De ley tiene Shazam, de ley, ajá. Entonces, y le guardo, así, o que me encanta, o una canción vieja que tal vez antes no entendía, como que... Ah. No sé, así. Algo que me llame la atención. O sea, como que eso sí nunca voy a dejar pasar. Y en cuestión de idea que te venga ahí porque también en la bici justo al tener como estos diálogos de estar conversando contigo mismo y a la vez estar escuchando música. Porque haces full cosas a la vez en la bici. Sí, sí. Te han venido ideas de canciones que te sucede lo mismo que frenas y dices, hijo de puta, tengo que anotar esto o cómo manejas esa parte creativa que surge en la... Eso en general en la bici y en la vida a veces digo como, ah, esta idea está increíble, me voy a acordar y me olvido. Por acá. Eso sí se me pasa más. Porque también a veces digo, ah, está increíble, pero solo era la emoción de ese rato y luego es como, no, tal vez estoy muy tostado. Y no te anotas. Si es que ya es muy, 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 muy importante me anoto, pero si es que ya es tan importante me voy a acordar. Entonces como, me acuerdo que una vez se me ocurrió para toda esta nueva etapa, que es la cuarta etapa de la banda, que no va a ser como disco, pero es como cuarta etapa. Entonces todo el concepto se reduce a que el personaje principal, digamos, es un objeto y es un detector de metales. Entonces eso embarca todo lo que estoy pensando ahorita en el nuevo concepto. ¿Cachas? Simbólicamente todo eso. Eso tiene que ser todo lo que pasa en ese disco. Y cuando se me ocurrió eso, dije, ah, ya, es eso. Y no necesito anotar. Como a veces confío en que... La idea es tan buena que va a seguir resonando. Ajá. Claro, si te acuerdas de algo es porque vale la pena. Y hay otras cosas que está bien que se vayan, ¿cachas? Como que... Ajá. Eso veía en una entrevista de este man Rick Rubin. Sí. Que es como el gurú de la producción. El man dice que es súper curioso y... Y que siempre está absorbiendo cosas. Así como que le interesa esto y también lo más interesante es que dice pero también siempre estoy olvidándome cosas y como que dejando así otras cosas irse. Dejarlos ser ahí. Ajá, y eso me parece épico porque... Porque sí, es como que no hay que aferrarse tanto a nada. Claro, qué loco. Me resonó full porque cuando hicimos el disco de Treble con el... Con el Vena. Ajá. Fuimos a componer melos con él en el Metropolitano. Hichamos hits y todo. Buenas. Y dijo, no vamos a grabar nada. Ajá. Si nos acordamos de las melos que hicimos hoy, es que son buenas melos. Buenas. Ajá. Ajá. Fue increíble. O sea, yo me desesperé un poco en ese momento. Pero después lo entendí. Sí. Ajá. Medio ese concepto tienes tú también con esto. Háblame un poco de justo esta nueva etapa como que no le ves como disco. ¿De dónde viene esa reflexión? ¿De cómo está el medio ahora? ¿O simplemente de cómo tú estás consumiendo música? Cómo yo consumo, cómo está el medio, cómo me siento más cómodo. O sea, es como que un disco requiere mucha energía y está bien. Y a veces está bueno concentrar esa energía. Pero ahora estoy enfocado en eso, en bailar. Es como me interesa más bailar. Entonces, no quiero que la música sacrifique. Es como me encanta hacer música y todo, pero hay etapas, ¿no? Y es como que siento que ahorita estoy en un entrenamiento. Y mientras entreno igual saco música. Pero por eso estoy explorando. Entonces. Y como además son tan distintas las cosas que estoy haciendo. O sea, como que una canción a otra. Ajá. Claro, no sé. Entonces siento que no importa. Ajá. O sea, si hay un hilo conductor que estoy componiendo solo y está como todo más electrónico. Ajá. Y estoy como utilizando más cosas midi o así, como que más digital. Abarcar también lo digital. Ajá. Entonces es eso. Es como no complicarme así. Ni no ser tan romántico con la idea del disco. Porque la verdad nunca he sido. Igual me encanta que la gente haga discos. Y justo debe ser también una reflexión de tu último disco, de Azul, ¿no es cierto? Porque ese es el más conceptual y al que más le trataste de atar una historia. Sí. Que todos los otros, ¿no es cierto? Sí. Entonces. Fue un poco cagado. Medio saliste agotado de eso. Sí, salí agotado de eso. El proceso estuvo complicado. Llegó la pandemia. Se hizo durante muchas giras. Muchísimas cosas. Pero la pandemia te acolito para poder soltar. Si no hubieras sido más cagado. Sí, pero como que ese disco también proveen diferentes cosas. Pero sobre todo, sí, es un disco largo. Entonces es como que... Si hago un disco ni siquiera quiero que sea tan largo. Y si es que hago un disco, quiero estar como 100% en eso. O sea, como que no estar aprendiendo esto del baile. Voy a tener unas clases de teatro porque justo con esto que te digo que voy a ser solista. O sea, quiero hacer esta cuarta etapa de la máquina. Siempre digo que voy a hacer algo y tal vez termino no haciendo. Pero este es mi plan ahorita y es que voy a hacer esta cuarta etapa. Saco estos singles. Todo este año me dedico a como seguir haciendo... O sea, se acaba la pandemia y me sigo haciendo conciertos. Y a la vez estoy entrenando como para ser solista. Entonces mi idea de ser solista, porque medio que en la máquina tengo el derecho de hacer eso. La gira, piano y voz. Entonces ya soy como cantautor, ¿cachas? Porque ya tengo eso. Pero creo que la diferencia entre cantautor y solista, aunque no es diferencia técnica, sino la que yo le pongo, es que un cantautor está ligado a un instrumento y me parece bacán. Y amo a los cantautores. Pero siento que para que sea algo diferente y nuevo y como que me llame a mí, siento que tengo que ser más como un solista. Ah, un man que no tiene instrumento, sino que solo es performer. Y que tengo que bailar. O sea, tengo que ser más popstar que como cantautor. Eso es lo que estoy tratando de apuntar. Y es más difícil y es un reto para mí, porque también psicológicamente eso es como decir, quiero tratar de hacer pop y que sea bacán. Y que tú seas como la cara de esa cosa. O sea, en la máquina igual eres la cara de eso, pero sí se dispersa un poco también la responsabilidad y el concepto también entre los integrantes. Y es como que siento que ya sé que el nombre del proyecto sea Felipe Lees, es como que ya desde una es como, no es conceptual, es como este man se llama Felipe y hace esto. Y punto. Quiero como que hacer algo más directo. Porque la máquina siempre ha sido como el disco roja, amarilla, azul, bla, bla, bla. Y es como que a mi tía, o sea, poniendo ejemplos así, a gente que no cacha nada, mi tía que no cacha nada. Es como que si le dices, hay esta banda que se llama la máquina camaleón, es como ya se perdió así, distraída en algo. No sé, como que siento que hay que conectar más directo ahorita. Eso tiene mucho que ver también con la generación en la que estamos. Yo veía así leyendo unas cosas de redes, es que ahorita tienes que dar la cara, así como que tienes que dar la cara y estar atrás de una marca. El algoritmo te detecta así, si no hay ojos, es como esto, nadie le va a interesar. Y ellos mismos te cortan. Exacto. Sí, no sé, igual no sé, obviamente la tecnología tiene un lado oscuro. Y eso del algoritmo es algo oscuro, pero creo que viene algo psicológico. Es como que, sí, tal vez antes no habían celulares y un algoritmo que te exija dar la cara, pero esto mismo de ser solista es diferente a ser una banda. Es como que de una la banda te hace pensar en un colectivo. Sí, entonces te identificas con un colectivo y cada uno puede tener su personalidad o lo que sea, no sé, Pink Floyd, ¿cachas? Es como que yo pienso en Pink Floyd y no pienso... Pienso en los manes de Pink Floyd, pero también pienso en esta cosa que los manes crean, que es bacán y me encanta. Pero si pienso en, no sé, ¿qué solista te puedo decir? En Prince. Ajá. Es como que el man es un showman cabrón, músico cabrón y todo. Claro. Y sí es como que más un trip personal de Prince lo que hace. Entonces... Claro. Creo que ya sea una empresa, ya sea una marca, no sé, ya sea... Uy, ¿le topé la cámara? Ah, no. Creo que sí, o sea, la cara... Ajá. Nosotros vivimos, o sea, hablamos y nos vemos a los ojos, ¿cachas? Entonces, como está en algo natural que ya el algoritmo se adaptó a eso porque... Claro. Se dieron cuenta. Pero ¿y cómo ha sido en tu caso justo esto? Porque tú has sido alguien que se renueva full. Claro. ¿Qué tan planeado han sido tus renovaciones en cuanto al...? Porque la máquina ha sido banda por disco, han sido tres bandas distintas en realidad. Ajá. Que creo que los que se repiten en la formación eres tú y el Roder. Sí. ¿Cómo ha sido ese...? ¿Eso ha sido planeado? ¿Ha sido una parte justo como de desafiarte a tener estas nuevas piezas para tú poder armar un nuevo rompecabezas con el mismo nombre? Eso ha sido mitad y mitad. Circunstancial y dentro de eso es como dices, ah, ya, me subo en esta ola. Ya, y se arma eso. Y entonces, porque cuando yo regresé, o sea, como yo tenía una banda con el Mauro, que se llamaba Totem, cuando nos fuimos de Argentina, él regresó primero y él se armó con ellos. Y entonces, el Mauro, ella estaba tocando como con, o sea, con el Pedro, el Fer, el... Ah, porque él volvió antes. Claro, claro, claro. No, porque él volvió antes y porque él es más talentoso. Es como, ay, yo era más desafinado. Entonces, ¿a quién vas a apostar? Obviamente yo también tocaba con el Mauro. Y es más organizado. Entonces, un man que es como, ya tengo 27 canciones y los arreglos quieren tocar. Es como, yo era como, tengo unos demos ahí, armemos, juntemos, demos. Entonces, ahí le dije al Martín, al hermano del Mauro, que es baterista. O sea, era baterista, ya no toca tanta batería, pero es como un full musical. Entonces, tocaba, tenía el Fer y el Rodri. El Rodri era el único loco. Bueno, esos cuatro, que éramos como los más... Los marihuaneros, ¿qué? Más locos. Era como que... Esa era la onda al principio. Era como muy informal, digamos. Y bueno, ese cuarteto se formó porque estaban ellos. Bueno, el Fer tocaba en las dos bandas, pero... Claro. Pero eso, como que el Rodri... El Rodri es como este man que solo me acolita a cualquier cosa. Claro, pero Totem fue como que el inicio de, más que nada, el círculo de gente con la que después ustedes dos venían a camellar. Ajá, sí. Más o menos fue eso. Ajá, y de ahí tú, ¿cómo fue este pasillo para pensar en esto de cambiar los integrantes? ¿Qué tan planeado fue la primera vez que sucedió? ¿Fue un accidente y desde ahí lo viste como una ventaja? No, ahí siguió siendo... O sea, como el Martín se fue a estudiar arte y le salió una cosa en Estados Unidos. Y el Fer ya estaba full ocupado con Dapaun. Entonces... Y yo... ¿Cómo fue lo primero que pasó? Ah, y yo... O sea, le conocí al Martín Flies cuando tenía 16. Que el man estaba organizando el festival del Pachamama. Ajá. Yo, y ese tiempo... Ah, no, es que antes... Entonces, yo ni siquiera sé bien qué pasó. Verás, un rato no tenía banda, entonces hicimos el trío. Que era con el Bastián y con el Rodri tocando bajo. Ajá. Ajá. Entonces, eso fue igual consecuencia de que ya no habían... Ni el Fer podía y dijimos que bajiste el Rodri es como... Yo me compré un bajo recién. Dale. Y el Rodri sí tocaba bajo en una banda... ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Es que el Rodri era metalero. Ajá. Ajá, el Rodri tenía una banda entre cenizas. Ah, sí. Y otra con el... El Jara también era metalero. Pero el Rodri era el metalero que tocaba con zapatillas. Así. Ya. Y se ponía camiseta blanca, así. Entonces, yo le conocí al Rodri así desde antes. Ajá. Entonces, eso, como que el Rodri volvió a tocar bajo un rato. Hicimos Power Trio, estuvo increíble. Después del Bastián, se me acuerdo que se fue a Francia porque tenía que tocar con los bueyes de madera. Entonces, yo todo el verano me quedé sin baterista. Y el Martín, en un toque que tuvimos, el man probó sonido porque tenía que ser algo así. Y como que dije, ya toca algo. Y fue como que, ¿ves, el man? Así, seis años, ya toca full. Ajá. Y una vez la había visto tocar en El Pobre Diablo que le invitaron, creo que, a tocar alguna percusión en un tema. Así. Ahí le conocí al man. Y me parecía como un chamo así centrado. Porque él organizaba el festival. Le decía, oye, te mando la van. Y yo como que, ¿quién me ha mandado van en la vida? Así no piensas, no vas a mandar. No, no, sí, yo te mando. Y al final no hubo, pero tenía la intención. Entonces, yo dije, bueno, algún día para tocar con este man, así. Porque eso vi que, eso me parece bacán de, por ejemplo, los yaceros. Y has visto que siempre como que eligen los nuevos chamos para su banda. Ajá. Y es como que me parece increíble. Arrachazo. Y viene capaz algo de eso, de como la libertad que tenían ciertos yaceros de rearmar bandas y formaciones y cuartetos. Y concepto de... Del putas. Medio lo ataste por ahí, como lo justificaste por ahí. Ajá, lo justifiqué por ahí. Ajá, increíble, loco. Pero es que ya se vuelve una parte como de la personalidad también de la banda. Tú dices en una entrevista esto de que es foco cuando la banda ya se vuelve un ser independiente y no depende de las personas. O sea, ya no es las personas. Es la banda y es su vida propia. Sí, sí. Y esto es lo que te digo de Pink Floyd. Es como yo pienso en Pink Floyd. En miles de bandas. Y es eso, como que digo, es este ente. Ente, claro. Entonces la máquina camaleón sí soy la cara y todo, pero es este ente que respira a su ritmo y al ritmo de lo que va pasando. Claro. Pero y esa reflexión la entiendes tú, pero ¿cuándo ya se vuelve como una parte en la que es voluntario y dices como que tengo que hacer esto? Creo que un poco después de eso. Porque es como que ya, a ver eso, le tenía en mente al Flies, de ahí coincide que los alcaloides me invitaron una vez a ser tecladista para tocar en Guayaquil. Arrucho. Y ahí le conocí al Pedro Bonfim del Olabum. El man me había mandado sus demos así. Y justo me encontré con el man en la calle, así fue rarazo. Entonces le conocí a él y por él le conocí al techo, porque el techo tocaba en Olabum. Y como que me llevé súper bien con el techo, así. Nos gustaban las mismas músicas ese rato. Y entonces de una le dije, oye, ¿quieres tocar el bajo aquí? Porque necesitamos un bajista. Y decía el Rodri vuelve a ser guitarrista. Y entraron los dos. Enseñamos una vez. No, que soy un tostado. Primero entró el Mateo. El Mateo le conozco de toda la vida, ¿ja? Porque la Melisa, la hermana, es así de mis mejores amigas. Entonces ya le conocí al Mateo desde que tenía así como ocho años. Y era un dios del Guitar Hero. Era un niño rata, dios del Guitar Hero. En control, en guitarra, lo que sea. Y después ya comenzó a tocar guitarra y se sacaba full cosas. Entonces él entró primero y de ahí como que ya le metía al flíes y de ahí al techo. Porque quería un bajista. Focas es esa generación que se hicieron músicos por Guitar Hero, ¿no? Hay una buena camada de músicos. Sí, sí. Claro, guitarristas que comenzaron ahí. Y de ahí, loco, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste como ya, el trip de esta banda es cambiar de integrantes? Cuando ya esa banda, esa fue como la formación donde ya como había reconocimiento. Giramos full, fuimos de Argentina, fuimos de Colombia. Focas, ajá. Es como que ya medio que esa iba a ser como la definitiva. Pero, no sé, o sea, Lola Boom estaba saliendo. Entonces el techo es como que a veces se le cruzaban cosas y era medio turro para Lola Boom, sobre todo, porque es como si le está yendo bien. Y el techo es como, es una voz más fuerte en Lola Boom que en la máquina. Obviamente es una voz fuerte en la máquina en amarilla, pero en Lola Boom es mucho más importante. Entonces decía como ya tengo que cortar con el techo. El Martín estaba comenzando miel. O sea, me había enseñado ya los demos de miel y me parece increíble. Entonces es como lo mismo. O sea, si es que nos vamos de gira dos semanas. O sea, si ya pierde dos fines de semana al mes por estar de gira, no puedes como ponerle tanta energía a algo nuevo. Y el matro, en cambio, justo le había salido algo del jardín botánico. Y como que ahí salió ese clic y dije, les tengo que cortar. Tengo que dejarlos, sí. Ajá. Y fue tan difícil, te juro. Eso es justo porque logran Lola Palusa con esa formación. Y creo que esa fue la formación con la que más la gente se llegó a identificar como con personajes. Sí, porque como ellos eran menores, había como más identificación así con la generación que estaba ahorita creciendo como público. Ajá. Eso también fue parte clave. Así que gracias, jóvenes. Gracias por su paso. Pero eso, ponte, ese concepto lo llegas a entender tú. ¿Cómo es hacer que entienda la banda? Hacer que entiendan que va a ser como esto de una banda que no depende de las personas. Porque puede haber conflicto por eso. Es difícil, sí, sí. Hay que ir hablando y hasta obviamente siempre hubo confusión y cosas. Y obviamente es como que cada miembro que estuvo adentro le dio una parte, ¿no? Pero siempre es como que es una dirección. O sea, creo que las bandas son como países. Hay países que es así comunismo real. Los tríos por lo general. Casi siempre. Sí puede ser. No es en tu caso. No es en tu caso. Es que alguien jala más, pero para algún lado. Ajá. No, no. Es que siempre yo creo que tiene que haber un detonante. Para hacer cosas. Sí. Sí. Eso hablábamos, ponte, con el José Orellano. Que dice que siempre tiene que haber una chispa personal de alguien para que funcione. Ajá. Incluso el trío, el dúo, lo que sea. Sea por canción o sea por proyecto. Exacto. Ajá. Creo. Entonces, o sea, yo siempre compuse. Ya llegué desde que comencé yo con los demos con mi compu en Buenos Aires. Es como ahí estaba haciendo solo yo. Y luego fue como que traje los demos y dije hagamos estas canciones y ahí sale rock. Ajá. Entonces, y hubo canciones que boté y todo. Y luego ahí se definió como más un disco como de rock. No sé bien qué es, pero la formación es rock. Ajá. Y tiene batería. Ajá. Entonces, siento que sí. Desde el inicio sí estuvo claro que eran mis canciones. Claro. Ajá. Por ahí alguien metió un arreglo o nos armamos. Es como nos juntamos y nos armamos a hacer la canción. Pero desde una idea base tuya. Ajá. La canción es mía. Ajá. Es como, entonces eso siempre estuvo bastante claro. Y, por ejemplo, ya hablando de esto de la parte de la composición, tú como líder y como el que lleva la materia prima en la que se va a camellar. Ajá. Ajá. ¿Qué tan permisivo eres tú con el aporte o la modificación de tus ideas? Porque a veces uno se encariña con eso. De estructura. No, la estructura es como la estructura ya quedó así. Casi siempre llego con la estructura como es. Por último, digo, aquí vamos a hacer algo instrumental y se define cuánto va a durar. Ya con la banda. Claro. Y de ahí, si es que alguien tiene que hacer su parte melódica, es como que lanza ideas y vamos eligiendo así. Como que ahí, a veces tal vez tengo algo súper claro y lo hago, si es que alguien tiene algo claro, también lo lanza. Entonces. Claro, llevas el dibujo solo con los filos para que entre todos coloreamos. Ajá, claro, coloreamos. Ah, del putas. Y en cuestión de la letra, ¿qué tan permisivo eres tú con el aporte? ¿Es netamente tuyo? ¿Tú lo escribes y...? Letra casi siempre ya llegaba igual con la letra lista. Por ahí, si es que en algún punto dudaba de algo, tal vez así en producción con el andino le preguntaba qué tal esto, o si es que él se le ocurría y me decía tal vez esto que ya dijiste antes cambia, le di esto que estabas pensando de si no dijiste. Porque a veces tengo opciones. Ah, del putas. Pero la letra casi siempre está. Ajá. Como que eso, en eso tengo bastante, he tenido confianza, sí, porque, no sé, siento que es importante y siento que no hay que tampoco tripiarse tanto con las letras, es como que, por lo general, lo que ya, la primera idea que tuviste es la que es, y ya. Ajá. Y la otra va a ser, la segunda va a ser forzada. Qué loco. Claro. Y en cuestión, ponte de, vi una cosa súper interesante que también sueltas por ahí, que esto de, que empiezas, empiezas siendo como una banda de rock y que dices que es como más o menos lo que se esperaba en esa época de una banda. Sí. Ajá. Como que incluso en nuestra generación decir que eres popero es como un insulto y es estúpido, en realidad. Ajá, sí. Ajá, ahora es como que ya estamos todos desinhibiéndonos y desinhibidos de esa palabra y de ese género. Sí, poco a poco. Es que eso también, es lo que te digo, o sea, claro, cuando tenía 15, ser popero era la muerte. Es que venimos de las tribus urbanas, pues loco. ¿Vos en qué mundillo andabas? Yo era, si tuviera que, o sea, porque a ver, tenías chance de ser como metalero, punquero, más como punquero, ska, reggae. Ajá, ajá. Y ahora más es... Más hiposo. Ajá. Y ahora hippie. Ajá. Obviamente, loco. Porque me encantaba el reggae, igual. Es sobre todo por el uso de teclados, ¿cachos? Es como que ahí, no sé, en Bob, así Bob Marley, me acuerdo que hablando de discos, Bob Marley me compré en El Caracol la colección de toda la discografía y ponías en la compu y se te abría un programa y te decía todas las letras, todas las portadas, información. Era como tener así... Ajá, ajá, me encantaba. O sea, me encantaban varias cosas. También me gustaba Yamiro Quay, que es como el lado... Más funkerino. Más, ajá, más disco, funk, medio popero también. Pero como que eso nunca hubo tanto aquí como un nicho funkero. No, ajá, había más en Chile, ¿eh? Como con los tetas y como que... De ley y Argentina también, ajá. Y Argentina. Entonces, sí había un poco, habían estos manes de la funk familia y que hacían la fiesta del funk naciente, sí. Que él es Tic. Aker Rich. Ah, sí. Como que esos manes yo les cachaba por un amigo que también éramos, así, mi mejor amigo de 15, que también es músico. Ahí como que ya tripeábamos música de acá, entonces también ya les comenzamos a cachar estos manes. Aldi Groove, Galaxy, todos esos... Esos manes son como esa escena faljera. Ajá, ellos eran. Ajá, de ley y ley. Entonces... O el Guerrilla Clica, que era más hip hop, pero más... Claro, echado a esa parte del Groove. Ajá. Entonces, ahí como que caché a estos manes que eran más... Alternativos. Cósmicos. Ajá, claro. Porque el funk como tiene eso de parlamen, de fiesta con disfraces, de las naves, como que los ovnis, el cosmos. Entonces, también conecté con eso. Ajá. Y porque ya sí me gustaba eso, es lo que te digo. O sea, también me gustaba Jamiro Quaid, ahí como... Entonces, no sé, nunca fue como que fui tanto... De algo, ajá. Ajá. Pero, ¿y cuándo te empiezas a, justo, desinhibir de esto de ser popero? Porque era densazo. O sea, era para ser medio señalado. Claro. O sea, es que lo bueno es que yo en mi casa como que tengo un hermano y una hermana. Entonces, así como escuchaba el disco de Metallica, también me encantaba el de Britney Spears. Entonces, como que siempre tuve como energía masculina y femenina de influencia musical y como que no lo reprimía, digamos, para adentro. Pero, obviamente, es como que no podías... Pero yo creo que igual desde el comienzo, no sé, como que me acuerdo que ya en sexto curso, cuando yo ya era el mayor, no mentira, ya como que sí tripeaba cosas más poperas y ya no me importaba porque ya no te iban a pegar, no mentira. Pero, ¿y en el punto de componer y ya como empezar a decir lo que voy a hacer? Yo creo que siempre me gustó como lo simple. Que el pop tiene eso, ¿no? Como conectar con lo simple. Ajá. Entonces, siento que... Por eso se puede pensar como que es hasta un poco superficial a veces. Ajá. Ajá. Siento que desde el inicio ya tenía como eso, como que no tenía tanto un tabú. Porque si desnudas a las canciones del primer disco, las estructuras son bastante sencillas y es como que sí tiene algo popero. Claro. Ajá. O sea, la formación y el sonido es más rockero. Sí, sí tiene algo popero. Ajá. Ajá. Y alguna cosa que justo de eso te quería decir con esto de lo del pop, que dices que ocultar a veces cosas súper profundas dentro de algo que parece superficial, que es una bestia. Es justo como componer por capas, como la comedia que a veces es por capas. También, ajá, hablas de cosas densatas. Como los Simpsons, como Futurama, como Ricky Martin, como Bojack. Es como que es chistoso para cualquiera, cualquiera lo va a entender. Ajá. Pero si te clavas, ves el verdadero mensaje por abajo. ¿Cuándo te empezó a ti gustar esto de escribir por capas y como dejar pequeñas cosillas ocultas ahí? Porque siempre igual me he interesado como lo hermético, misterioso, lo místico. Ajá. Entonces, es como que, o sea, tengo esa búsqueda, digamos, natural de como tratar de explicar la existencia. Pero si te pones a hablar de eso, es como que suena, no sé, puede sonar hasta... Drogadicto. Es que puede sonar a tantas cosas. Ajá, puede sonar a un culto, drogadicto. Claro. Puede sonar a tantas cosas que es como que mejor lo digo dentro de una canción que le gusta a la gente. Y siento que Shiva tiene eso. Es como que estoy diciendo cosas de El Kivalión, de lo que es arriba y abajo, de Hermes. O sea, El Kivalión es supuestamente este libro de los tres iniciados que hablan sobre las enseñanzas de este man Hermes. Por eso Hermético viene de Hermes. Ajá. Es como el primer maestro, así. Entonces, el man te explica cómo mueve el universo, o sea, cómo funciona el universo. Entonces, leyes universales. Ajá. Entonces, siento que Shiva es bacán porque habla un poco de eso. Pero no se dan cuenta. Ajá. La gente, ajá. Ajá, claro. Entonces, y creo que en realidad las canciones como que más se han escuchado, eso estaba viendo así la otra vez en estadísticas. Las canciones que más les gusta a la gente es las que sí tienen esos elementos, pero igual son como medias bailables, así. Como que parece que habla de cosas banales o cosas así como muy imaginarias, pero dentro está como un... Sí, es que igual es muy imaginario también. Ajá. Y por eso también creo que eso es parte más de la entidad de la máquina camaleón un poco. Ajá. Y por eso también quiero hacer algo solista para hacer como algo solo más sensible, que no sea como tan tripeado, ¿cachas? Ah, ahí vas a contrastar. Ajá. Justo eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cuál es el elemento que quieres contrastar? Entonces, sí, creo que... Creo que eso, o sea, siento como que igual me da cargo de conciencia hacer algo que solo pegue porque pegue, entonces siento que si hay una responsabilidad. Hasta cierto punto, porque a veces también lo simple, no sé, que Bad Bunny te diga que muevas del culo, también es igual de profundo que pensar en las líneas universales. Entonces, yo creo ahora, la verdad, porque representa una energía, o sea, cada género... Exacto, cada género tiene sus límites y sus bordes. Sí, cada género es como una parte de la vida, entonces es como... eso es justamente la música, es completa, es como no se limita a solo va a hacer que la gente baile o solo va a hacer que la gente piense, solo va a hacer que la gente sienta furia o sienta paz o no sé. Entonces es como que siente que mientras más te parezcas a eso, mejor, porque todos los músicos tenemos que tocar todos los motices, entonces... O sea, no todos tenemos, pero la música tiene todos esos motices, entonces creo que va por eso. Claro. ¿Cuál fue tu primera letra que escribiste? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Fue un desastre o te encantó? Suave, sí, muy suave. ¿Y para qué fue? ¿Fue para Totem tal vez? Para Totem, ajá, en Totem ya comencé a componer. Tuve como unos dos temas, había otros que ponía armonía y el Mauro le metía la melodía, entonces componía con él. Y luego el primero como que me ayudó full, luego el segundo como que dije a... Oye, yo cantaba el verso y él cantaba el coro. Ya. Y ahí comenzaron, ahí comenzaron los primeros temas. ¿Cómo era esa dinámica de Totem, loco? Cuéntame un chance, ¿eras tú y el Mauro como líderes compositores de la vaina? Sí, porque el Mauro, o sea, antes de eso tenía una banda con el Pedro Ortiz, que es el baterista de A PAM, que es como mi hermano de toda la vida, le conozco desde que nací. Es más, él me dijo... Tú deberías tocar el piano, loco. No, él me dijo, es que yo tenía clases de piano y sabía cosas, y luego cuando yo escuché así cosas como Bob Marley o Jamiro Quay, me acuerdo que me saqué, me sacaba. Entonces, él me dijo, oye, yo tengo una banda que se llama La Burra Manza, venga a tocar. Y yo era como el menor y todos estaban en sexto. Y me encantó, y dije, ya, me quiero meter de cabeza. Y luego se graduaron y se fueron de intercambio. Entonces, dije, verga, se acabó mi sueño. Así, mi banda, mi sueño. Ese es el fin. Y de ahí el Pedro le conoció al Mauro y me dijo, oye, le conocí a un man, que es buenazo en guitarra y canta buenazo. Así se sabe, full canciones de Incubus. Y compone. Entonces, como que ya el man componía y el man era buenazo para componer, que ya es cagado hacia los 16 del man. Ya tenía, creo que un EP así. Qué fuck ese man. Ajá. Y ya era súper buen guitarrista. Entonces, es como que le conocí, me motivó full. Y me acuerdo que yo le enseñé así como Mag 7, ¿cachos? Es como en Jamiroco, ahí ya comienzas tocando Mag 7. Yo no tenía ni puta idea de lo que era un acorde de septia, pero ya sabía tocar. Porque en piano, bueno, en guitarra es más fácil porque quitas un dedo, pero no es como tan, no era tan utilizado, digamos, en la música que el man ha escuchado. Claro. Entonces, sorprendía que era, ¿cómo haces acorde? Y solo es como poner cuatro dedos, así te saltas uno y pones el dedo. Qué poco son esos primeros descubrimientos que dices, guau, mira lo que descubrí. Lo que había sido. Una cuateada. Claro. Qué loco. Y cuéntame un chance como esto. A mí se me hace lo caso que haya partido todo desde ahí. Porque si te pones en retrospectiva, es justo todo un movimiento que nace a partir de cómo se unen tú y el Mauro. Y después como que esas energías se dividen y generan lo que generaron. Claro. Ustedes contrastaban un montón. Como que incluso si es que yo pongo como en personalidades justo estos dentes, el lente de Dampown y el lente de la máquina, son como complementarios pero contrarios a la vez, ¿no? Claro, ajá. Sí, pensamos en muchas cosas. O sea, en muchas cosas pensamos igual pero tenemos diferentes gustos y ya, así. Y es natural y por eso justamente existen dos proyectos. Claro. Entonces, pero claro, el man es como más un man metódico, metódico y más ordenado y como así. Eso, ajá. Él como que tiene un método que le funcó y le explota y le mejora y le mejora y le mejora. Ajá. Pero tú eres distintazo. Claro. Tú tienes un método y de una dices, ya, fue este método. Quiero uno nuevo para hasta incomodarte un poco a ti mismo. Sí. Igual dentro de todo tampoco, bueno, sí es bastante amplio pero podría ser más amplio. Ajá. Ajá. Entonces quiero ir más allá. Pero no sé si es que encuentre un método. O sea, sí, es más el caos, la relación con el caos y tratar de encontrar en cada momento esa cosa. Entonces, sí. Por ejemplo, cuando escribes las letras, porque ya en las bandas obviamente va cambiando el proceso y obviamente se incomoda con la llegada de nueva gente y todo. Entonces, obviamente la producción va a ir cambiando y se va modificando por cada disco. Ajá. Pero en tu trabajo de solitario, justo en esto de hacer los bordes para que todos coloren, ¿se ha modificado esa dinámica tuya o tienes una metodología que dices, esto siempre me sirve por lo menos para empezar o tener una chispa detonando? No, algunas no. Pero eso que te digo, como tratar de acordarme, las cosas, hay ciertas cosas que sí repito, pero sí, las letras es como capaz lo más común. O sea, siempre hablo del sol, por ejemplo. Y me jodo a mí mismo de que siempre hablo del sol. Y es como ya nada, así. Voy a seguir hablando del sol, es como el tercer disco. Y hay gente que sí le puede joder eso, pero sí, siento que es como que sí hay ciertas cositas de las que sí me agarro. Y de ahí el resto es suerte, así. Encontrar, estar ahí buscando, no sé. Qué loco. No creo tanto en la inspiración, sino como generar el espacio para que algo pase. No es como que te levantas y ah. Ok. Háblame un poco de ese espacio, loco, porque yo también creo mucho en hackearte para que funciones. Porque somos una mierda. Sí, ajá. El cerebro nos hace unas trampas. De ley, loco. Ajá. Entonces, es como que trato de buscar. Por ejemplo, sí tengo vacaciones de componer. Como, ahorita ya tengo las canciones que voy a hacer, solo estoy produciendo. Entonces, sí creo que tenemos un límite. Un límite de creatividad por cierto tiempo y por lo que has vivido. Es como si vives, se llena, así. Claro. Escribes y se vacía. No, no, no puedes estar cacando todo el tiempo. Ajá. Tienes que comer en algún punto. Ajá. Ajá. Entonces, siento que eso es como respetar los tiempos. Y a veces es difícil porque en este mundo que es como que todo es rápido y hay que trabajar y hay que sacarse la punta, es como que esa cosa sensible de componer no funciona así. Pero lo que sí funciona, o sea, lo que sí tienes que hacer, como que el equilibrio, es como por último, si es que te metes a trabajar tres horas, tal vez no estás componiendo, pero estás explorando algo, practicando el instrumento, practicando la virtualidad, o sea, la producción. Ajá. Entonces, eso es como que tienes que ser constante. Igual es un trabajo, o sea, entonces, sí siento que no vas a poder hacer canciones todos los días, pero... Claro. Hay tanto que hacer que... Hay full que comer. Por ejemplo, justo, ¿qué comes tú? ¿Sabes qué es lo que tienes que comer para que luego te inspire? ¿Lees? Incluso a la bici también te sirve mucho. Con para... Ajá. Azul tiene como cosas gracias a la bici. ¿Qué foco? Acá. Leo. ¿Eres un lector, tú? Más o menos. O sea, ahora soy más un lector de compu. Como que leo cosas como... Artículos, sí. Artículos. Ajá, porque... La extensión no te... Ajá. Como que trato de leer un libro y llego como una parte y capaz la acabo en dos años, así. Al menos de que sea algo que me encantó. Ajá. Entonces, sí, no soy tan buen lector. Pero... Y ahora que también creo full en la escuela del YouTube, estoy aprendiendo a escribir en coreano, por ejemplo. ¿Ah, en serio? Ajá. Y tú dices, ¿por qué, loco? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Corea es full interesante. O sea, como que estos manes desde los noventas se pusieron como la camiseta de vamos a ser potencia mundial cultural. Entonces, si ves, ahora el producto, este juego, este juego, esta serie... De los Juegos del Calamar. Ajá. Esa serie no es... O sea... No es casualidad. No es casualidad. Es un proyecto que viene desde lo político con interés de eso de influenciar en todo el mundo. Y que esta man, la personaje principal, le ganó en seguidores en septiembre a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿cachas? Ah, no, joder. No es casualidad. ¿En serio? ¿Para eso? ¿Qué poco? Comencé a como ver hacia Corea y luego si te pones a ver es como el Juego del Calamar. Ah, bueno, esta banda BTS, que es como una banda de K-pop. Ajá. Que hay un tema que me encanta porque es así como medio funky. Me encanta porque además son creados para eso, ¿cachos? Es como, ¿cómo no van a ser buenos poperos? Si es que se metieron en escuelas que les enseñan a bailar y todo. Y me encanta que, no sé, la hermana de una amiga que tiene ahorita 15 años está enamorada de un coreano. Tiene un póster, ¿no? Y ya no es Justin Timberlake, Justin Bieber. Loco, mi hermana ama a los coreanos, ¿cachos? Ajá. Mi hermana, sus ídolos son y tiene pósters de coreanos. De cierto modo me parece justo porque es como... Es una búsqueda de ellos mismos. Es intencional. Ajá, sí. Y es bacán porque justamente está cambiando el concepto de todo. Obviamente es como que, digamos que tiene una fórmula gringa para hacer las cosas. Un poco, así es como el concepto de popstar y todo esto comercial ya. Entonces como es comercial ya se vuelve como un híbrido entre un poco de producción oriental con estas ideas más comerciales occidentales. Ajá, pero es justo eso. Las dos dimensiones. Ajá. Utilizas una fachada de pop. Ajá. Y cambiar la estética. O sea, que eso, que un coreano sea hermoso para una quinceañera a mí me parece increíble porque se lo merecen. Es como que antes, no sé, ¿no? Antes era como no teníamos ni putidad. No nos llegaba a nada. Japón comenzó a ser potencia. Eso también me encanta. Es que Asia, o sea, quiero ir a... Quiero conocer todo Asia porque justamente es como ir al otro polo, así. Quiero ir al mundo más diferente posible. Y que ese mundo se acerque a través de el pop. Porque Squid Games es full pop. Ajá. Estos manes. El... El Gangnam Style. Eso es coreano, ¿cachas? Ajá, claro. Y es algo estúpido porque es como una canción meme, pero al menos la plata se está llevando a ese lado. Claro. Y también vi como que tú estás bien atado a esto de la ciencia ficción, que también viene mucho de esos lados. Sí, o sea, es que el anime... El juego calamar mismo es como que una historia un poco violenta, pero dentro de como... Cómo se cuentan las historias en el anime o en todo... En general, en el arte oriental. Ajá. Realismo mágico, así como que... Viera bastante ver cosas como ver ciencia ficción y ver... Consumir series y cosas así como para escribir cosas. Sí. Me encanta... No sé. O sea... Eso, que me digan cosas que no existen. Eso me gusta. A mí me encantó full como este concepto de donde partes para ser azul, que es como el disco más conceptual que tiene el hilo conductor, que es esto de que es un futuro posapocalíptico que sube el mar. El mar, sí. Y que Bolivia se vuelve potencia mundial. Claro. Es increíble, loco. O sea, es que es como que Bolivia más explotado no puede ser. Y ahora, coches, Bolivia tiene reservas de litio y litio es lo más importante para hacer baterías. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿les van a robar o Bolivia va a lograr, al menos, si es que va a explotar su litio, que el dinero se quede en Bolivia y que se vuelve potencia mundial? Entonces... ¡Qué locura! Me gusta hacer la ciencia ficción, que puedes decir cosas diciendo mentiras, dices cosas que podrían ser verdades y cosas que ya son y que se proyectan hacia allá. Y también es como si te pones a explicar, o sea, es como el impacto que estamos causando en la naturaleza. O sea, si me pongo a dar un discurso, es como que siento que no funciona así. O sea, cada vez que a mí me da un discurso, era como no quiero hacer eso. Pero en cambio, si te meten por ahí eso en capas, que los delfines, porque tú vas a jajar los delfines, pero es como si estoy diciendo que los delfines van a ser la especie que va a dominar el planeta porque nosotros ya vamos a marchar. Entonces, es como digo que nos vamos a morir si seguimos así sin sonar como fatalista. ¿Cómo empezaste a armar ese concepto? ¿Empezaste desde el nombre del disco? ¿Empezaste desde algún tema en específico o desde la historia? Ese empecé con este trip de los delfines. Como que ya les tenía... Ya tenías visto el delfín. Como tenía este lugar, el acuario, que era... Es cierto, bro. Ajá. Tenía ese lugar, había un delfín. Entonces, el acuario y el agua era... Algún día los delfines gobernarán la Tierra. Mientras tanto, tres puntos. Entonces, ya tripeaba eso y ya decía eso. Y es lo que pienso que puede pasar. Es como que nosotros damos por sentados que somos... Queremos ser inmortales como humanos. Y es como que estamos al borde. Estamos ya... Creo que ya la cagamos. Sí. La verdad. No digamos al borde y ya la cagamos. Entonces... Todo bien. Nosotros somos solo una especie que falló por el momento. Al menos de que haya un cambio así como radical. Que ya depende de... De los iluminatis. Y las iluminatis se van a morir. Todos los vamos a morir. Entonces, es como que... Al menos de que pase eso, ya estamos condenados. O al menos la civilización como lo conocemos. Y que queda un porcentaje de humanos que vuelvan a... A hacerla... Como la siguiente era de la humanidad. Qué locura. Claro. Es toda una teoría que desencadena en... Un estímulo para que empieces a crear. ¿Empezaste a crear a partir de esa premisa tuya? Sí. O empezaste a componer al azar y a acomodar. No. A componer al azar y luego acomodar. Como que si era... O sea, sabía que era el color azul. Eso sí. Como que... Cuando hice amarilla, era amarillo. Amarilla. No sé por qué. No sé... Ah, porque dije en por tonalidades. ¿Cachos? Como que iba a ser rojo, tomate, amarillo, verde, azul... Cromio. De morado vendría. Como en la paleta de colores. Entonces dije, voy a hacer así. Y luego dije, pero si es que hago tomate y verde entre amarillo y rojo y amarillo y azul... Me va a demorar full. ¡Qué poco! Sí lo pensaste full. Sí. ¡Qué denso! Digamos que en eso soy ordenado, cachos. A largo plazo, tal vez. Ah, wow. En una entrevista leí que decías esto de que justo te agotó hacer este como concepto que ate todas y que todas estén atadas. Exacto. Y yo también soy una verga por dejar cualquier cosa al aire. Como que digo, esto tiene que ver de ley con esto. Así, ¿cómo hago que tengan que ver? ¿Cómo les ordeno para que entiendan? Porque ni siquiera van a entender. Claro. Pero, como tú dices ahí en esa entrevista, si escuchas un disco que tiene más de 10 canciones, inconscientemente le vas a dar una historia atrás. Sí. ¿Eso te pasó con los otros? ¿También le diste como una personalidad? No de historia, pero sí como de representa este tema. Sí, sí. Sí tienen, ajá. Sí tienen. Roja es más como... Hablan, es como más terrenal ese trip, ¿no? O sea, es como que vas por los elementos un poco, ¿o qué? Sí, es más como... ¿Qué será? Como... Hablo un poco más de volar, así. La idea de volar, como de despegar. Porque como ahí no había nada, medio que despegar con ganas de como lograr que esto funcione, así. Creo que esa es la representación. Entonces, como de tierra y cielo. Claro. Algo así. Tampoco está tan definido, pero como que va por ahí. Claro, la narrativa vas dándola cuando acabas. Ajá. Y de ahí... O sea, ahí mezclado. Es un... Es difícil definir. Y de ahí amarilla, en cambio, es más como... Esto del sol. Lo que sí pienso es como canciones, o sea, digamos... Siempre tiene que haber una canción como relajada. La canción del buen trip. Así ordenó los discos. Entonces, también como que tienen eso. O sea, en roja hay una que se llama Conectado. Ajá. En amarilla se llama Ser Puente y Serpiente. Ajá. Que es un poco más pesada. Y en azul es una que se llama Estados. Entonces, como que piensa un poco en cuál sería esa canción en este concepto. Te genera un cringe, una huevada así de que la gente no entienda lo que tú quieres plasmar como, digamos, ya en este caso de azul, como la historia específica. No, no, porque, o sea, yo hice esa historia para mí, así. Yo me basé en eso para creativamente tener un hilo. Eh. Y obviamente hay gente que dice, no, azul es muy aburrido, es todo igual. Es como, ya, no te gustó todo bien, así. Hay gente que no entiende el concepto y es como, si hay detalles, así es como, si hay detalles y si es que no entendiste porque tú piensas. Yo también a veces escucho canciones y pienso en algo que es totalmente diferente. Claro. Y está bien, es como la interpretación de cada uno es la que es y no necesito que me entiendan, necesito que disfruten y ellas entiendan. Eres una tarjetita de psicólogo. Ajá. O sea, ellos ven lo que quieren ver en la figura. Ajá, y si te gusta, bacán. Qué foco, pero ponte con esto de, hablemos de un chance del personaje que tú generaste alrededor de todo esto. Ajá. Porque nace, creo que ustedes son la primera banda que toma en serio sus redes. Y creo que son la primera banda que agarró como el Facebook como una de las plataformas no musicales en donde se comunicaban con su público. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo yo, al no ser ordenado y no ser disciplinado? Las redes es una huevada de disciplina y de coger y de escribir y de toda la huevada y programar y full cosas. ¿Cómo tú empezaste a tener esta dinámica con las redes y poder expresarte en redes? Primero porque como comenzamos en Argentina y el poco público que ya teníamos por Totem nos seguía por ahí y había SoundCloud, ya te obligaba a compartir en Facebook. Y como no podíamos tocar aquí, era como que sacaba una canción, tenía que sacar en Facebook. Entonces, y en Argentina no tocamos, en esa época no, no tocamos, porque había que armarse una banda, no sé. Estábamos ahí como más en descubrir cómo se produce en ese tiempo paupérrimo donde una interfaz era complicada. Claro. Como directo a la compu y ya así. Ajá. Entonces, fue eso, es como que consecuencia de estar allá. ¿Y ver cómo las bandas allá hacían las cosas? No, porque no pasaba mucho. No pasaba lo de la red, o sea, no pasaba que los fanpage incluso no creo que existían todavía. Claro, pero ahí es una cuenta que se llamaba Camaleón. Ah. Porque no había ni siquiera, creo que, páginas de bandas, creo, no me acuerdo. ¿Así se llamaba tu user o el soundcloud? Ajá, mi user era Camaleón. Ajá. Iba en el soundcloud la máquina Camaleón, pero o sea, como en Facebook era el user de eso, y yo tenía mi otro user. Ajá. Ajá. Ya ni me había acordado que borré, pero sí. Entonces, era eso, por estar lejos y porque se me hace fácil también, es como que... Ah. No sé, me va bien con la tecnología. Bien, ¿cómo tripeas tú? A mí me ha pasado una cosa que cuando voy a publicar algo, ahí puedo escribir, pero si me dicen, oye, date escribiendo un copy o una descripción, no puedo. O sea, si es que tengo que escribir en otro lado que no sea la red, como que tengo un bloqueo. O sea, yo tengo que aplastar el publicar. Sí, sí, sí. ¿Cómo era tu caso? Yo igual, así como ese rato, ponerte a escribir. Y me gustaba porque era como, tienes que sintetizar un mensaje y decirlo. Y probé miles de cosas, algunas funcionaban más, otras menos. De ahí la misma gente comenzó a hacer memes en los tiempos casi pre-memes. La portada, me acuerdo, como que le cambiaban la cara a esa máscara María cuadrada, le ponían Pikachu, así un maíz. Ajá, ajá. Y puse uno y luego pusieron, evolucionó así en un manco, un chaleco, lo del chaleco. Porque habían elementos que se iban incorporando en los shows. La primera vez que surfié, nos robamos con el chaleco. Entonces se pusieron eso en la portada. Era como jugar así con símbolos. Creo que eso es como que la red, es lo que te digo, lo psicológico de las redes. Es como que si entiendes cómo comunicar más con menos. Por eso los memes son increíbles. Claro. Porque a veces es como que, viste ese de mes y medio, cuánto falta para fin de año. Sale Messi y medio Messi. Y es como que, qué estupidez, pero ya, si tiene sentido. O hay unos que es como que dicen tanto. Vi un meme que es sobre memes, que es como, me gusta una página que se trata de memes surreales. Entonces como que juegan con los memes y le vuelven así como tostadísimo. Y esa página te dice como que, es como una flecha y creo que te decía así como, cuento, una flecha recta, novela, una flecha y flechitas, poema, una flecha y ni sé qué. Meme y solo, pues así, flechas por todos lados. Porque esos son los memes. Es como, conecta con esta cosa de acá, con esto, con esto, con esto. Cultura pop, cultura general. Y tal vez tienes como un mensaje súper profundo en una cosa súper estúpida. Y es increíble. Lo caso, los memes ya es una plataforma más también. O para ustedes sí fue así también. Que loco, eso fue lo que empezó a ser como esta interacción. Claro, claro, en ese momento no habían tantos formatos de memes, pero me acuerdo que eso, como que el mismo público generaba el contenido. Entonces como que solo creció así. Y como tuvimos un buen momento en el 2015, más ser el 2015 y esto de Facebook. Me acuerdo que en Facebook posteaba algo así con el perfil de la banda o con el mío. Posteé una foto, por ejemplo, cuando surfié parado por primera vez y tuve como 1500 likes. Y como que cualquier post diera 500 likes, ¿cachas? Y un día Facebook dijo, vamos a monetizar. Jódete, todo tu alcance natural se va a reducir a la mitad. Y me comencé a dar cuenta de eso y dije, me largo, así se acabó. Y por eso ya no sé Facebook. Porque me robaron, básicamente. Eso justo te iba a preguntar. Como que hubo un punto en donde paraste. O sea, como que ya no te explayabas ni tanto en cuestión de tu manera de expresarte. Porque agarraste hasta una jerga tuya que creo que se empezó a distribuir en la gente. Porque la gente luego empezó a escribir como vos. Eso es algo súper loco. El sí, por ejemplo, pegó full. Es lo que te digo, símbolos. El sí fue como un símbolo. ¿Y qué símbolo? ¿Qué mejor que algo positivo? Es como lo que sea. Y es cualquier cosa. Y es cualquier cosa. Y salía de la nada. No es que me siento planificado. Es como que digo, ah, voy a decir sí al final. Sí. Yo lo veo hasta reflejado justo esta parte de la influencia en... Póntenlo la boom. Con el aló. Claro. Es lo mismo. Es este elemento de hasta una sola palabra que te conecte con lo que está pasando. Sí. Fully. Ves así los usuarios. Juan dice aló. Así como que todas las fans. Exacto. Se empiezan a utilizar la jerga que tú expones. Sí. Tú también en un punto dices como que ya te aburriste de ese man. Ahí era el camaleón cuando el man era el que escribía. Ajá, full. Como tener que vender. O sea, es que creo que si comienzas un... Vas a vender en el buen sentido porque si no... Es el camello. Ajá. Eso también como... Como que hay un... Así como el tabú del pop viene por el tabú de que si haces arte... Comercial. Porque quieres dinero y porque necesitas puta comer. Es como eso en mí mismo también como que cambió. Ha ido mutando a decir como no está mal querer hacer esto. Y si lo logras... Si tener un objetivo y si lo logras, bacán. Y si es que eso me hace mejor. O sea, gracias a eso puedo ponerme a hacer discos como más tostados. Cachos. Claro. Que ya no necesito. Y por eso mismo ya no necesito salir como a... Ah, hice esto. Ah, sí. Ni sé qué. Es como ya esa actitud sirve al principio. Y creo que todos los proyectos... O sea, tú te lo tienes que creer antes de que te crea nadie. Porque nadie me creía al principio. Básicamente. No es lo que te digo. No era... O sea, yo nunca he sido como muy virtuoso para nada. Ni para tocar, ni para cantar, ni para nada. Pero tal vez eso. Tal vez por eso sí en las letras sí es como que soy consciente. Y ahí es donde estoy súper seguro siempre. Pero obviamente si es que sales y es como que quieren escuchar esto. Y es algo no... No sé. O sea, sí puede sonar hasta como prepotente. Así como venderte, cachos, es lo más difícil. Ajá. Entonces medio que sí tienes como que poner como una cosa clara. Y es como que ya voy a ser súper directo. Y voy a venderlo así. Y medio maquiavélico, cachos. Y es necesario. Es que creo yo que nos criamos un poco. O sea, los músicos de antes nos criaron a nosotros básicamente. Sí. O en mentalidades. Y antes como que la profesionalización y la comercialización de música aquí no había. Entonces la manera de los músicos de antes de justificar lo que ellos estaban viviendo es como que... Entonces tú, nosotros estamos bien porque no somos comerciales. Claro. Y era la narrativa que se decían hasta para sentirse bien con lo que estaban haciendo. Ahorita ya no es la realidad. Y hay que... Una banda de metal tiene que ser comercial. Si no... O sea, hay tantas que... O sea, es que yo siento que todo lo que nos ha influenciado, por más alternativo que haya sido, Tiene suficiente cantidad comercial como para llegar a nosotros, de Ecuador, así. Justo ya hablaba con mi novia aquí en Puerto... En... Puerto Viejo. Hay un... Un man se suicidó cuando Kurt Cobain se suicidó, cachos. No. Es como... Como que llegó tanto allá. Y es como Nirvana es el ejemplo de que... De que... O sea, es pop, así. Para mí es pop, Nirvana es pop, Radiohead es pop. Porque no es pop como lo más comercial, así ya plástico, pero es pop alternativo. Entonces, como que los géneros siento que un poco también se olvidan de eso. Entonces, no sé a qué iba con todo esto, pero... Pero... Salud. Salud. Ah, de los músicos. Sí, sí, como antes. Como no teníamos industria y todo. O sea, como que, por ejemplo, yo le admiro... Pula, no sé, a Shakira, ¿sí? Porque me parece que... Y justamente Rick Rubin sale en una entrevista diciendo... Shakira es como un artista de una banda, así como una vocalista de una banda de rock. Ella dirige, ella hace... Y bacán. Capaz ahora no me gusta tanto lo que hace y es como una vendedora. Porque es una comerciante densa que... Que va de impuestos. Pero bueno. Si cachaste eso. Sale el aso y Shakira ahí. De ley. Pero me parece chistoso porque... O sea, bueno, los impuestos en España son carazos y de cierto modo es como ya... Había un meme, igual que decía, con Shakira no nos resentimos porque... Claro, por lo menos tiene buena música. No, porque está como que cobrándole a la corona española lo que nos robó. Es como que es chistoso, pero... Es real, pero ya nada, no sé. A lo que voy es que Shakira es una cantautora a rechaza. Y si es que eligió el camino de puta pegar en inglés, ¿cachas? Es porque es una recha, ¿sí? Y a la vez como respeto tanto cosas que... Son underground. Son underground, sí, claro. Que llegaron, que recién ahora están saliendo, no sé. Cosas en África, por ejemplo, que estamos cachando recién, no sé. Sí, yo creo que los dos mundos se compensan de cierta manera. No es contrario. Claro. Ahí está en el mismo nivel. El uno alimenta al otro. Ajá. Totalmente. Es la materia prima para que existe el otro. Claro. Como esta man Billie Eilish, que igual le amo porque es como que... A ver, es como la popstar más grande, pero no es un producto. Es lo que hizo en su cuarto con su hermano. Punto. Son buenazos músicos. Encontraron así el... Como el sabor de la época. Ajá. Lo expulsaron perfecto. Ella es un personaje increíble y ya. Pero no es que hay siete mil manos así con... Claro, claro, claro. Pero ese ahora es como el modelo de producto. Ajá. Que hazlo tú solito en tu cuarto. Ajá. Ajá. Y por ejemplo, justo cuando tú ya te... Cuando tú ya te cansaste de ser el camaleón, porque lo repites en varias entrevistas. Como que dices, ya ese man, yo ya no soy ese man. Ajá. Y antes la gente te conocía así. Sí. Mucha gente te sigue siendo el camaleón. Ajá. Sí, sí. Me cansé. Fue progresivo, así. Porque es lo que te digo. Es como ya no necesitas... Entrar con tanto empuje, sino que ya es como... Ya aceleró la cosa. Ajá. Ahora todo depende de... De la obra. La obra sola. Ajá. Entonces... ¿Te veías full alejado? ¿Te ves full alejado a ese man que era el camaleón? No, porque es como características que yo tengo que tal vez estaban ocultas. Es como logré sacar características ocultas y me quedo con eso, pero ya no necesito máscara. Ajá. Es como ya solo... Es parte de mí. Entonces, no me veo tan alejado, pero no me veo en eso, en el papel. Como meterme en el papel. Y estabas antes bien metido en el papel. Sí, y tenía que estar. Y eso es bueno y malo, pero ahorita se lo me quedo con lo bueno. Me putas. Ajá. Y se me hace lo caso esto de romper un propio personaje tuyo, porque también con esto de que cambias tu nombre varias veces, ¿no empiezas a generar también eso un poco? Como este imaginario o esta especie de mística también hacia la gente que te ve. Sí, un poco, un poco. Creo que por un lado es para mí, principalmente es para mí, para no aburrirme, porque es lo que te digo, me aburro fácil. Necesitas al final como motivarte, porque capas al principio las motivaciones son otras, pero ahora gracias a Dios, gracias al universo, como lo quieran llamar. Es como ya puedo vivir de la música, entonces ya estoy en otra, ya estoy en otro trip que ya se trata más de como por qué hago. Hago porque me encanta, hago cuando me encanta, es como tengo que tener espacios para que me encante. Como eso justo de lo que te digo de como este mundo, que la producción es como mientras más trabajos, más produces, es como en cosas sí, pero en arte no, es mientras mejor trabajas, más produces. Y lo que te decía, el equilibrio, es como tampoco eso significa que te vas a ir a echar seis meses, es como tienes que ir a absorber. Claro, a comer. Entonces, nunca ningún extremo va a ser bueno, así. Sea pop, sea así lo más de nicho, es como las cosas buenos tienen equilibrio. De ley. O tienes que romper tus propias fórmulas para encontrar ese equilibrio. Y ponte justo con esto del misticismo. Las redes, y lo hablé con el Mauro, justo eso de que las redes nos quitaron totalmente este misticismo del artista y que no sabes qué está haciendo el man. Ahora ves que el man está cagando, o está cocinando, que el man está cagando. Y yo soy eso a veces. Claro, es que es la norma, ¿no? O sea, es como ahora al público se lo cautiva desde ser abierto y como mostrarte como persona para que les gustes como persona para que les guste tu obra. ¿Tú qué tan de acuerdo estás con eso? Yo creo que es en casos de artistas y artistas. Porque hay este man, Frank Ocean, que es como bajó todos los videos, no sales. O sea, ahora recién comenzó a postear. Pero es como que funciona en diferente caso. De qué hablas, cómo funciona, con qué se identifican. Entonces siento que no hay que pelearse. Porque es como, si te peleas, el que se pica pierde, ¿ya? Sí. Sino que hay que encontrar el flow ahí. Entonces, obviamente a mí me ha funcionado. Pero... Pero es porque también van con las canciones. Mis haters dicen que es porque soy carismático. Pero es como, pero a la gente le gusta. O sea, la gente está escuchando la música. Es como, ¿cómo te vas a emocionar si la gente se emociona? Es como, voy por ahí. Y es como ahorita, por ejemplo, si es que me da ganas, por ahí salgo haciendo alguna estupidez capaz así súper superficial. Y en cambio se pierde en mística con eso. Pero también es parte de que no quiero que me... O sea, quiero que también a veces vean eso. Como que me gusta la Fórmula 1. Así es como, verga. Es algo normal. Eso le dije a un man en Buye. Y me dijo, ah, tú eres súper normal. Porque estaba con una gorra de Fórmula 1. Y le digo, qué bacana. Porque me vi la novela de la Fórmula 1. Qué bacana. Te gusta, Irmán. Sí. Me dice, ah, tú has sido súper normal. Te gusta la Fórmula 1. Toma cerveza. Qué loco. Claro. Sí. Se construye. Yo ponte con la Pau. Conversamos de eso. Justo de qué pasó con el imaginario que la gente empezó a construirse. El personaje que la gente se empezó a construir después del primer disco. Sí. Que es esto de que... Como dices, niña buena. Ah, ese man que vino y que ve el atardecer. Sí. Dile un libro. Ajá. ¿Tú percibiste eso? ¿Percibiste que la gente empezó a ver algo que tú no eras? Tal vez. Sí, a veces sí. Ajá. Y eso como que dices, qué raro. Pero prefiero ser normal así. Y eso es, hay una mística en ser normal. Es como, estoy tripeando lo mismo que tú, pero ya, es mi punto de vista. Es que ahora como que, no sé, como que el mercado está enfocado en que te identifiques full con la persona a la que quieres. No sé si ahora. Es que es lo que me pongo, es lo que te digo de como, ahora dicen que las redes necesitan la cara. Y es como te digo, de cierto modo, desde los Beatles, que son como así igual full influencia. Si te pones a ver, por un lado es como, ellos fueron hiteros, crearon un nuevo pop. Ajá. Si te pones a ver, las personalidades fueron full importantes. Solo que ahí los medios eran hacer películas, que luego ves que se dejaron crecer el pelo, que ni sé qué, que el uno se fue, se quedó más tiempo en India, que el otro se fue a vivir a Nueva York. Entonces, siento que siempre ha habido eso. Y usando el mismo ejemplo de los Beatles, es como, dicen, ahora todo es como súper rápido. Y sí creo, o sea, como que las dos canciones que voy a sacar ahora duran dos, tres minutos con las justas. Ok. Y es como que, pero eso ya pasó en 1962, cuando los Beatles justamente comenzaron a hacer sus primeros discos que eran canciones de tres minutos, como, y de una, así como, ¡ah! Ah, entonces, si es que hace cincuenta años ya pasó eso, ahora con las redes, obviamente va a volver a pasar. Y el mercado se ha saturado miles de veces. Sí. Porque nosotros nos quedamos con las leyendas. Es como, dices, ah, estas manas, estas manas. Pero de esas leyendas habían setecientas copias, que obviamente no van a ser tan recordados. Por ahí hay un tema, ni sé qué, pero, pero sí siento que, eso, como que la tecnología tiene su lado satánico, su lado malo. Pero, queda. Pero también somos los humanos. Es como, eso está en nosotros. Y se está representando en cómo utilizamos las herramientas. Ajá. Eso, como un martillo yo hago esta mesa o como un martillo me rompo la mano. Entonces, hay mucha responsabilidad, hay mucha manipulación, obviamente. Eso no niego. Son unos hijos de puta. Es como que, los que están creando. Claro, es que como manipularon la industria en ese tiempo de los Beatles y había la fórmula para que estos manes, o ellos establecen esa fórmula. Sí. Que luego se empieza a replicar en full bandas. Como tú dices, algunas se pierden justo por eso, porque no son los Beatles. Sí. Lo mismo pasa aquí con las redes. Sí. O sea, ya es como una particularidad de los que arrancan teniendo esa personalidad con esta nueva plataforma también. Sí. Y estamos como en una época de saturación. Sí. Y siento que por eso mismo, lo del personaje y todo eso servía como para abrirte un rato. Y después, cuando ya pasas así como el embudo, ya tienes un poquito más de libertad. Sí. De mostrarte más. Sí. Y te paniqueas tu chance antes de mostrarte un poco más como el lado... No, porque fue progresivo. Es como que fue progresivo y la gente es como, es una evolución con el apoyo de la gente. ¿Cachas? Entonces, es eso. Como que pude desarrollar el personaje también gracias a la gente. Porque si es que estás tocando un concierto para cuatro manos que están así, obviamente no te vas a parar sobre... Claro, claro, claro. O sea, sí puedes. Pero siento que yo solo he reaccionado a la euforia... A la euforia que me han dado. Entonces, es eso. Y tú hablas en una entrevista también esto que un punto tú te saturaste también como de este éxito de la nada que empezó a pasar. O sea, no de la nada, pero como que sí fue un boom. O sea, para nosotros Ecuador fue un boom de la música indie. O de este nuevo rock que se alejaba del pogo, que se alejaba como de esta parte más violenta. Y como vestirse de negro incluso para escuchar rock. Claro. O los festivales. Creo que tu banda y The Pound, o sea, la máquina y The Pound como que marcan esta brecha de que los festivales incluso cambian su temática. Sí. Y hasta dejan de ordenar del que menos poguea hasta el que más hace poguear. Porque así se ordenaban los festivales antes. Sí, sí, claro. En una entrevista ahí con el Adrián Guski de Lindy Criollo que te dice que tú eres un símbolo, te le cagas de risa. Pero a la final, justo, el primero que sale haciendo algo va a volverse un símbolo sí o sí. Tú sí te viste un poco como ese símbolo como para los hipsters que fue como... Yo creo que esa fue la última tribu urbana. Sí. Ajá, claro. Un rezago, ajá. Sí. Digamos que sí. Pero creo que justamente ese es el problema. Es como que quiero ser más. No quiero ser eso. Quiero ser más, así. Quiero durar, así. Porque a la final creo que es una carrera de resistencia. Y es como, no sé, estaba leyendo así. Ya tengo 30, yo. Entonces. ¿Tienes 30 ya? Ajá. Y este es el episodio 30, a ver. Sí. Tú eres al dedillo, yaño. Claro. Y si lo hacías en enero ya llegaba a estar. Ya tenía que ser 31. Claro, entonces tengo 30, entonces ya la perspectiva es diferente. Ajá. Y es como, ya estamos en otro tiempo. Entonces es como que los que tenían 15, que escuchaban la máquina en el 2015, ahora tienen 21. Ajá. Entonces, a algunos ya la ves como que ya no les gusta tanto, así. Era su época del colegio. Claro. O ya no lo ven como antes y ya es como algo más de nostalgia. Entonces justamente ahora se trata de como, sí, fue nostalgia porque eso representó, pero voy a seguir haciendo cosas. Así que pilas, pilas, chamo. Pero eso, justamente estoy en otro punto y tengo que ya representar otras cosas. Entonces, exactamente, ¿qué era lo que me habías dicho? O sea, justo esto de la responsabilidad de ser un símbolo para una generación de chicos hipsters. Pero creo que es una, es como un igual colectivo, así. O sea, suponte, creo que ayudaba a contar la historia de la Paola. Y que es más, tengo dos temas, los dos temas que tengo con la Paola son de los que más escuchan de la banda. Y entonces, como que, creo que eso, que sea con el Mauro, que haya como que dices, ah, a algunos les gustaba más la Paola porque son más de trip, otros la máquina. O no sé. Pero es como, creo que mi responsabilidad es conmigo mismo, más con lo que representaría. Entonces no lo tomo como algo importante y es como, se podría decir que sí, porque representé una época, pero creo que son varios factores y varias influencias. Y es lo que te digo, es de ir a conciertos, a la Kermés de la Salle, así. Como que ver bandas ahí, no sé. Es como que solo es la continuidad de un montón de cosas que vienen pasando. Y con esto de que te saturaste un poco con el boom, ¿llegaste a saturarte de eso un chance como de querer alejarte un poco o desde ahí empezó a partir esto de como querer romper un chance el personaje, querer romper con lo mismo que tú ya habías construido? Es que también el personaje es peligroso porque es como, con la euforia, hay momentos, no sé, como que tal vez reaccioné mal en ciertos momentos, digamos. Que tenía, sí me cabríen, porque hay veces que los festivales se ponían así en modo vale ver que el artista nacional. Entonces es como que tuve malos momentos y sí he generado como, a veces he hecho cosas que digo como, qué ver, o sea, es como hay gente que se llevó esta impresión así, se llevó esta energía, cachas. Entonces eso también es como eso de ser un símbolo, ser como símbolo, ídolo, lo que sea, o manejar como ese poder, es como te corrompe. Entonces yo creo full eso, en que el poder corrompe, eso dicen los anarquistas y es como, pasa. Entonces... ¿Te pasó? O sea, ¿crees que empezaste a tener una personalidad distinta con tu estímulo? Sí, sí. Full. Es como que... porque te da chance de como ser más pendejo, digamos. Y como la gente alocada solo a veces puede funcionar para crear más euforia, como el populismo. Es como... hay un lado oscuro ahí. Y viendo ahí atrás del Spider-Man, es mi temporada Venom. Cachas que... ese trip. A mí me encantan también los superhéroes. Y es como que sí siento que Venom está en nosotros para activarse cuando te dan mucho poder. Guau, claro. Entonces eso de como ser un símbolo a algo es como... no me interesa, ¿sí? Y si es que tal vez fue construido a partir de un personaje, es mejor solo dejarlo a un lado. Pero tampoco es como... valesverga todo eso. Es como... hay cosas... muchas cosas que... No sé, me acuerdo del primer concierto que tuve solo siendo tecladista, me pegué así valeriana hasta por la oreja. ¿En serio? Yo me pegaba full valeriana, echámoslo. Es que... ajá. Y hasta ahora, así en la gira de Pia y Vos, pariendo ahí. Entonces como... Pero ya me di cuenta que tener... o sea, estar nervioso es rico. Es parte de... Ajá. Entonces eso nunca lo va a perder. Pero sí necesitaba como un personaje, una excusa como para... Potenciarte de ciertas formas. Ajá, potenciar. Eso. Cosas que sí tenía. Pero es lo que... volviendo a eso que te preguntaba de tu signo. Dicen que el signo lunar es como eres cuando eres niño. Entonces mi signo lunar es cáncer. Y cáncer es agua y sentimientos y... como... como es. ¿Tú también eres cáncer? El solar. Ah, eh. Tal vez. Ajá. El solar soy acuario y el lunar. Entonces se supone que eres más como... yo era más cáncer de niño, yo era más tímido. O sea, me daba miedo contestar el teléfono, me daba miedo... Ajá. Yo decía, ¿y de grande cómo va a ser ir al banco solo? Así. Sí. O cómo tener que hacer cosas de grande. Ajá. Varía, sí. Imagínate subirte a un escenario. Es como... entonces fue como la evolución de eso. Igual eso tiene sentido con lo... astrológico. ¿Cómo te clavaste en lo astrológico, loco? Siempre como muy interesado. Más es como... si es que eres acuario, ¿cómo no te va a interesar si es que hay un mito de que va a llegar la era de acuario que va a cambiar todo? Es como que... si escuchas esa historia, es como... ya, tripeado. Entonces creo que los acuarios ya empezamos a tripear solo por eso. Así sea real o no. Porque yo también... no te voy a decir que... que digo, ah, esto es 100%. Hay coincidencias. Funciona bastantes veces. No es científico, entonces tampoco me puedo basar en eso. O sea, que tú seas Leo... Siempre los dedos igual me cae bien por lo que te digo de opuesto complementario. Artistas Leo es como que solo les amo, así. Y... pero eso, siento que ahí en eso tiene sentido lo astrológico con mi personalidad y la evolución. Ahora ya soy más acuario. Entonces es como... Qué loco, bro. A ver, yo nunca me he clavado tanto... o sea, nunca he creído mucho en eso, pero creo que sí te ayuda un montón a... A conversar. No, a darle una narrativa a full cosas. O sea, creo que es bastante parecido a escuchar una canción también. Como que... o escuchar un disco de más de 10 canciones que te dejas reflejar y le das una narrativa atrás de cada una. Sí, sí, eso. Y le da sentido a cosas como, no sé, decías, este man con razón tiene el pelo largo. Claro. Porque recién una man me dijo así, tú de ley eres Leo, ¿no es cierto? Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué tienes el pelo largo? Es parte de ti. Y le dije, guau, qué foco. O sea, hay estas cosillas que te atan a narrativas. Sí, y a veces me pasa que yo le digo, ah, tú eres este signo. Y es como así. Tú eres Tauri, man, sí. ¡Qué locura! Yo no entiendo eso, bro. Cómo puedes percibir toda esa energía ahí. O sea, es que supone que... ajá, es como hay cosas básicas. Leo es el sol. El sol está en el centro. Entonces, el sol es como... Quiere ser el centro de atención. Siendo bueno, el sol también da luz y da vida. Entonces, Leo también es bueno. Entonces, si eres showman y eres Leo, vas a tener esa energía solar, digamos. Y ya, y sea verdad. Es porque también hay unos que dicen son Leo y es el más tímido en la esquina. Pero se supone que cada planeta, o sea, tienes en cada... en cada planeta tienes un signo. Y eso, más que nada, me parece interesante así como aprender a escribir en coreano. Porque el coreano fonológicamente... Fon... 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 Fonéticamente. Fonológica. Y así como existe esa palabra. Fonéticamente es el idioma como más científico. Entonces, ahora me está interesando la fonética porque como también tengo que cantar, me parece interesante cómo pronunciamos. Entonces, por ejemplo, en coreano... Y solo te digo por curiosidad. Es como lo mismo de la astrología. Es como... Puede tener sentido, ¿no? Me encanta la historia. Así como que la M en coreano es un círculo que representa... O sea, un cuadrado que representa los labios haciendo M. Y la N representa tu lengua tocando el paladar adelante. Y la K es igual, pero atrás. Y si te fijas, cuando tú dices K, tu lengua está tocando el paladar, pero atrás. Y eso en coreano está representado. Como en dibujo. Ajá. Entonces, si es que aprendes coreano... Es fácil aprender coreano porque es inteligente. Porque antes utilizaban como el abecedario japonés o como se llame. Pero no funcionaba tan bien. Entonces, dijeron, vamos a hacer uno nuevo. Y lo vamos a hacer súper fácil y súper fonético y súper científico e inteligente. Entonces, aprender es fácil. Luego aprender las palabras y es jodido, pero al menos... No sé, abres algo en tu cerebro. Y aprenderte cómo es un Leo, cómo es un Tauro, cómo es un Cáncer. Los opuestos complementarios. Cómo Mercurio representa, creo que, cómo piensas. Y cómo Marte representa cómo actúas, cuáles son tus acciones. Me parece igual de interesante. Porque se parece también a la música en que una triada mayor se salta estos medios tonos y todo eso. Porque al final, al principio tú dices, son siete. O sea, es como son siete, pero son trece notas. Entonces, no sé, como que para mí eso de como crear conexiones entre un punto y otro... Creo que es full necesario para la creatividad. Y en la mitología, o sea, mitología como astrología, en las historias, en los idiomas, en todo eso, hay eso. Entonces, siento que todo te sirve. Toda esa cosa te sirve para hacer canciones, básicamente. Claro, claro, claro. Toda historia igual te va dando nuevas historias, claro. O tú vas atando de distintas maneras una misma historia. Puedes contarla desde tu perspectiva. Y lo has utilizado. ¿Has utilizado como toda esta parte como de la astrología y de los signos? Sí, un poco. ¿En tu música, en tus letras? Sí, me gustaba ver la formación de la banda, los signos y la interacción que representaba a cada uno. Me gustaba, no sé, como también esto que relacionas un signo con un elemento, entonces el agua son las emociones. Ese concepto ya solo es increíble porque puede ser una canción fuego. Entonces la canción fuego va a ser full acción, más lo bailable, digamos. Una canción emocional va a ser agua, una canción tierra va a ser como razonal, capaz estás diciendo algo súper político. Podría ser como una canción tierra o una canción... ¿Qué otro elemento hay? ¿Cuál es el otro? Aire. Aire. Ajá, y aire es más volado, entonces, no sé, música más volada. Ver los artistas, los signos también como... Eres full visual cuando tienes que crear tú. O sea, si necesitas tener una historia que esté sucediendo, incluso un personaje que esté desarrollándose a través de... En un punto ya se pone más visual. Al principio es lanzar palabras y dices, ah, por aquí sonó esto, esto está bueno. Así, más subconsciente. Creo que es lo visual y es más consciente y eso aparece después. Cuando digo, ah, puede que haga una historia acá. Y ahí se pone visual. O sea, la historia va tomando sentido mientras vas votando más palabras. Eso, por ejemplo, me decía el Mauro y la Pau. Tú tienes como esa dinámica también de que empiezas a escribir y no sabes de qué va a hablar. Pero mientras más vas avanzando escribiendo y dices, ah, puede hablar de esto que me pasó, de las niñas, o puede conectarse con esta historia que escuché. Creo que yo soy un poco más volado en eso. Yo creo que sí soy un poco más tierra ahí. Porque tengo mercurio en Capricornio. No, porque de una ya necesito un poco la historia. Es lo que te digo, como yo no soy... Estímulo ahí para... Yo no soy... O sea, nunca me podía atar tanto de algo virtuoso como en el instrumento o algo. Es como de una ya tiene que ser... Tengo que entender qué estoy contando desde el principio. Tienes que saber a dónde va a llegar. Ajá. Qué loco. Claro. Ponte el José Orellana. El man nos dijo que el man escribe la letra cuando va a grabar ahí. Claro. Y es como una locura. Es una locura. Es que es abogado. ¿Cuál era su signo? José, ¿cuál es el signo del man? El José. Estoy casi seguro que es virgo. No sé. ¿Pero le has preguntado o estás calculando? No, de ley le he preguntado. Pero no me acuerdo qué es. Que cae. Sí, él mantiene un proceso locazo. Él mantiene un proceso súper social. El mauro es virgo. La paola es a 10. Ajá. Me va acordando igual. Te sabes los signos. Qué loco. Que cae. ¿Ustedes qué signos son? Ajá. ¿Tú qué eres? Yo no sé. Nombraste el cútero tres. Tauro. 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 Los Tauros siempre son con los que más me peleo. Así que pilas. No, todo bien, todo bien. ¿Cuántos términos? No, todo bien con los Tauros. Pero así son... Suponte signos fijos. Vamos a seguir la astrología. Signos fijos son Acuario, Tauro, Escorpio y... ¿Cuál es el de fuego? Aries creo que es. Ah, no. No me acuerdo. Pero es como que eres el más terco en tu signo. Entonces yo soy un terco del aire. Y los Tauros son unos tercos del suelo. ¡Guau! Ah, y Leo. Leo es el otro fijo. Sí. El doctor es el terco del fuego. Ah, ¿eh? Ajá. Entonces... Qué interesante esa idea. Ajá. Y Escorpio es el terco del agua. Focaso. ¿Y siempre estuviste atado a eso? Como ponte de niño. ¿En qué creías? ¿Cómo era tu niñez? De niño era católico. Ah, sí. ¿Sí? O sea, superficialmente católico. ¿Por tu familia? ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo era tu ambiente familiar de chamba? O sea, sí, mi mamá como que era medio católica. Y mi papá, así, válido. Como que iba porque lo obligaba a mi mamá, así. ¿A la iglesia? O sea, te llevaban a la iglesia y toda la nota domingo. Pero después ya no, ya dejé de ir. Pero como que tenía esa influencia porque sí tenía como curiosidad de esto. O sea, creo que lo espiritual y como que lo... Justamente los misterios y todo eso están como ligados a eso, ¿no? Como la existencia, comenzarte a cuestionar así. Sí. De la vida y la muerte. Darle una forma. Ajá. Entonces, al principio, obviamente, el primer filtro en Latinoamérica va a ser ser católico. Porque al menos de que ya tus papás sean tripiados. Claro. Pero... O vengan de otro lado. Ajá, claro, que vengan de otro lado. Entonces, culturalmente católico, pero... Pero sí, como que nunca... Me acuerdo cuando ya fumé weed la primera vez. Y igual, creo que una vez así, mi mamá me llevó como a confesarme. Creo que fue la última. Y yo como que... Fumé. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? 16. Y se enteró tu mamá la primera vez. No, pero después ya le dije. O sea, como que siempre fue full fresca, así. Ajá. Y te llevó a confesar. Entonces, siempre tuve libertad. O sea, como que tenía eso, pero lo increíble es que, por ejemplo, eran full creativos. O sea, mi papá hacía aeromodelismo, hacía aviones, cachas. Entonces, poder ver que de balsa va a volar, o sea, crear un avión. Y es como que siempre tuve como ese chance de saber que se pueden crear cosas. Ajá. O sea, tal vez no eran artistas, pero eran como creativos y hábiles con las manos. Entonces, como que mi papá se inventaba huevadas. Como había un enchufe que solo era así larguísimo en la cocina. Entonces, podías conectar donde sea. Y es básicamente que solo te inventas un... O sea, los cables pasan por ahí y ya. No hay límites en un enchufe si es que tú no le pones. Y cosas así, así. O comida para el perro que se llenaba solita por el peso. Creaba a tu viejo en esas cosas. Ajá. O el jabón que tenía un imán, entonces se quedaba colgado arriba de la cocina, así. Entonces, como que esos detallitos. Tripeados, ajá. Me hicieron creer que se puede hacer todo. Guau, qué loco, weón. Qué foco. Oye, ñaño, para acabar un chance, cuéntame un poco. Tú eres un man como que sí ve todo esto de los signos y como que tiene esta mística atrás. Los rituales es full parte del arte y de como cualquier preparación hasta mental para hacer cosas. Como crearte un personaje. ¿Qué haces tú antes de un show? Porque tú también me dices que antes eras medio nerviosín y como que por eso se generó el personaje. ¿Tienes un ritual? ¿Tienes algo que repitas sistemáticamente antes de un show? ¿Algo que siempre hagas? Aunque sea sobarte los ojos. Parir. Sí. Sí, como que ese día, por ejemplo, me levanto súper tranquilo. Trato de dormir lo más que pueda. O sea, empieza desde la noche anterior un poco la mentalidad. Ajá. Y empieza un poco... Me gusta estar seguro con... Con el... Con el show. Nunca he estado porque siempre faltan miles de cosas por hacer. No, se ha habido unos cinco buenos shows que es como que ya está todo listo. Guionizado todo. Perfecto. Y además ese día cae de coincidencia. Pasa algo así como que se rinigó ya. Me acuerdo del Carpazo 2016 que estaba como que echado con mi novia viendo la rueda moscovita. Como que nomás estaba sacando así burbuja de jabón. Como que de este tamaño, así como una cosa. Como que le dije, mira, sí, solo comenzó a caer y solo me cae en la frente. No, claro, y le diste un significado fejote. Entonces ya entré tripiadote. Y pasa eso. Como que hay veces que solo todo sale bien. Ajá. Y hay veces que no. Pero ya nada, es parte de... Y es bacán cuando no sale porque... Pero no tienes como una dinámica antes de... O sea, estoy full relajado. Tratar de estarlo más... No pensar en nada de ese día. No tener que hacer mucho. Porque si haces algo más... Creo que ese es el ritual. Y es suficiente. Y le adjudicas como a elementos como eso de la burbuja. Como cierto... Claro, estar sensible y como que responder y creativo. Porque es como... Las cosas que puedes llegar a decir en vivo. Si es que las planeas mucho, la gente lo va a oler. Es como que saben que es guión. Y si es que solo lo dices y eres sincero y por ahí te sale bien y ya estás chistoso. No va a ser planificado. Entonces solo ya dependes de que todo se alinee. Y tú tienes un humor bien específico, loco. Sí. Bien especial. He logrado... He logrado... Eso me gusta. Como que trata de que se rían en vivo. Y es como a veces no te sale. Es que es lubricante. No te sale. Es increíble. Ajá. Y es como que te abres. Entonces... Ajá. Creo que ese humor es... O sea, si es que... Si es que voy a estar chistoso, no va a ser planeado. Y va a ser... Claro. Va a ser obra del caos. Ajá. Qué increíble, loco. Qué focaso. Focaso eso que me dices de la burbuja. Yo me acuerdo que de chamo... A mí me sangraba la nariz por las huevas, facha. Y yo decía como si me sangraba el día que iba a tocar. Nos iba a ir una bestia. Y hasta en un punto el SAC me preguntaba. Oye, niño, te sangró la nariz, loco. Bueno. Bueno, yo quedé el puto a conversar contigo. Conocer estos lados. Nunca nos hemos sentado a conversar tanto tiempo. Y eso es bacán. Y a tomar biel. Y a tomar biel a acabar. Se acabó. Bueno, eso ya se acaba tras acabar. ¿Cuánto tiempo ha durado hasta ahorita? Duró más de una hora y media. Ah, ¿en serio? Bien ahí. Qué bien. Tienes que ensayarnos. Vas a verte después de full tiempo con tu... Sí. Con tus queridos. Ajá, va a estar buenazo. Tengo full ganas. Y volver al cuarteto. Y pasar guillano con banda. Eso nunca he hecho. Es lo que te digo. Es como hacer cosas nuevas. Es lo que me motiva. Oye, pero tenías tú planificado que el siguiente disco sea blanca. Algo así. Ajá, dije, es lo que te digo. Yo digo en entrevistas y es como... Sí, es. O sea, es y no. Es blanco y negro. Es como los opuestos. Así. Y como tal vez componer desde algo más... No oscuro, pero no tan como... No buscarle así como... Tanta vuelta. Claro. Ocaso, loco. Increíble, ñaño. Qué del puta salud. Salud. Ñañín. Qué del puta es tenerte aquí conversando. Algo que le quieras decir a la gente que te ve y te escucha. Oye, ¿qué les podré decir? Nada. Sí, ya creo que hablamos juntos. Sigan escuchando y gracias. Eso puedo decir. Gracias por el apoyo hasta ahora. Si vienen más cosas. Esto es solo el comienzo como escucharon. Revelé full mis planes. Ojalá se cumplan. Y eso, vamos a seguir. Bien, ahí. Gracias a ti, porque en serio es un trabajazo. O sea, la gente que hace podcast es dedicada. Así que sigue así. Qué reto. ¿A qué episodio quieres llegar? Sigas al... No, no quiero decir un episodio. No queremos decir nada. O sea, solo es así. Que siga nomás. Es divertido. Hasta ahorita ha sido divertido. Cuando deje de ser divertido. Va a ser preocupante. Pero hasta ahora ha sido increíble. Claro, así como un maguito, solo así. Claro, así y así. No, pues. Pero no, es divertidazo, lejos. O sea, estar en el proceso es bacán. Bacán, sí. Buena conversa. Qué recho, ñaño. Siempre cae bien. Hay que repetir. Qué del putas, ñaño. Qué del putas. Gracias por estar aquí, loco. Gracias a ustedes también por ver. Por escuchar. Y gracias a ustedes también por estar sentados. Gracias a la morita y el bello que están ahí escuchando y viendo siempre. Como ustedes también. Los que están en el spotty, vayan al YouTube. Los que están en el YouTube, váyanse al spotty. Acuérdense, esto no es una entrevista. Esto es una conversación. Esto fue Dilemas, Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Pieles de ahí. Cuídense. Chau, 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 chau. Chau. Bueno. Vamos.